Pero en lugares donde apenas está comenzando la vacunación, pues se dan estas imágenes. Vamos a ver, esto es la ciudad de Puebla, a pesar del trabajo de organización, desde un día antes se registraron larguísimas filas, hubo desorden, algunos adultos mayores no respetaron el horario que les habían asignado, hubo quienes hicieron lo posible por ser vacunados pese a no haberse registrado. Ahí en Puebla va a seguir la vacunación donde ven. Vamos a ver, ojalá mañana ya no estemos presentando aquí estas imágenes. Mucho más tranquilo definitivamente, aunque falta otra dosis, pero con esta dosis y la logística que hubo, salimos muy tranquilos mi esposa y yo. Pues qué bueno.